Está generando gran controversia justo a un día que los broncos comienzan su temporada regular. Estaba dirigida a la NFL para que deje de estar castigando jugadores por usar marihuana. El mensaje que lee, deje de llevar a los jugadores a tomar alcohol. Ya existe una opción más segura y es legal en el estado, haciendo referencia a que la legalidad de la venta y el consumo de marihuana en Colorado. La valla fue pagada por la organización Marihuana Policy Project, que ya lanzó una campaña para que la NFL cambie sus políticas de consumo de la droga.